El río Sena acapara la atención ambiental de los primeros días de los Juegos Olímpicos. Y es que por tercer día consecutivo la organización de los Juegos no ha permitido el uso en el río Sena para las competiciones y ha decidido suspender la prueba, prevista para este martes, de triatlón masculino, debido a que el agua no es todavía apta para el baño. Si bien el Sena fue el pasado viernes el escenario de una brillante inauguración de los Juegos Olímpicos, en el que la capital francesa quiso presumir de un río limpio y sostenible, la intensa lluvia de aquella ceremonia ha hecho que los niveles de calidad de las aguas no sean aún las adecuadas para celebrar competiciones. Tras una inversión de 1.400 millones de euros desde 2016 en un ambicioso plan para mejorar la calidad del agua, una de las novedades de los Juegos de París todavía no arranca. Esta misma madrugada el grupo de control O de París indicó que el agua no cumplía las condiciones de salubridad. Al parecer los valores registrados en algunos puntos del recorrido de natación siguen estando por encima de los límites aceptables. Los expertos señalan que cuando llueve mucho el agua de lluvia se junta con la de las cloacas y al subir mucho el nivel sale por los aliviaderos que desembocan en el río. Las obras que se han hecho han sido para canalizar los desagües que todavía se vertían directamente al Sena, pero parece que no han sido suficientes para frenar los efectos de las intensas lluvias. Con temperaturas estivales al alza por el cambio climático, el objetivo final de la limpieza del Sena se centra en poder bañarse, algo que no es posible desde hace un siglo. Una idea que además de ser un legado de los Juegos Olímpicos, seguro que los parisinos y los miles de visitantes que inundan la ciudad en verano agradecerán en un futuro.